bienvenido a este tutorial de qué guitarra comprar este realmente es un honor para mí porque tenemos a un invitado de lujo que es el gran luthier argentino eduardo robles como sabe mi audiencia yo he tenido la buena fortuna de tocar en escenarios muy diversos con guitarras también de muchas procedencias épocas y de grandes luthier instrumentos de 20 25 mil euros 30 mil euros guitarras de colección he tenido en mi camino la fortuna de ser amigo de coleccionistas de guitarras de grabar para importantes salones en los ángeles en barcelona estar en exposiciones de grandes luthier pero si hoy invito a eduardo robles es porque realmente creo que él es uno de los más grandes luthier de la actualidad yo mismo uso sus guitarras y realmente está a la altura de cualquiera de las mejores guitarras que yo he probado por lo menos en mi experiencia habiendo sido una experiencia muy rica porque realmente las guitarras que yo he probado como fleta santos hernández también ramírez ramírez del año 20 ramírez del año 70 grandes guitarras que han pasado por mis manos yo puedo decir hoy en esta presentación que es un orgullo y un honor tenerlo aquí en este canal porque eduardo robles está a la altura de los grandes luthier de la historia me hago cargo de lo que digo lo presento lo saludo gracias eduardo por estar buen domingo qué tal carlos cómo te va muchas gracias por la invitación y bueno voy a tratar de evacuar todas las preguntas la primera pregunta que tengo que se hace siempre la audiencia es porque no comprar una guitarra en la casa de música lo que más está a mano en un principiante cuando va a querer empezar a tocar la guitarra es bueno voy a la casa de música elijo una guitarra cualquiera que esté ahí y empiezo vos qué dirías con respecto a eso bueno el tema de las guitarras yo principalmente en la casa de música he visto guitarras muy muy de bajo precio de valor ya sea por los materiales que se usan las fábricas que son todas las guitarras laminadas no son maderas macizas en qué quisiera decir con laminadas que son laminadas maderas enchapadas son tres láminas de maderas que hacen espesor del instrumento de las tapas está para fondo también y hasta aros enchapados que bueno en cuanto al sonido no nos brinda ningún aspecto de calidad lo más mínimo no después vienen descalibrada sobre todo en la parte de un trastadura que trastean mucho sardean mucho descalibrado los huesos también las cequillas cejillas del puente y cejillas de secuelas de la cabeza no vienen descalibrados y después la comodidad del mango muy importante porque a un principiante cuando tiene un mango muy grueso y generalmente las fábricas largan así estandarizado una medida y de ahí no se mueven puede traer problemas físicos todo en la mano izquierda sobre todo tendinitis todo el sistema del problema de hacer un esfuerzo demasiado grande cuesta mucho para el principiante no todo eso influye todo en cuanto al físico no también que hay que tener en cuenta y un experto como vos que podría decir cómo vienen las guitarras estas que son de fábrica no a las casas de música con relación a la afinación a la afinación también la afinación si falla mucho las medidas con la más los puentes en distintas medidas por ella en trastadura está bastante bien pero el puente lo con con la normal y se afina el instrumento a que le llaman los guitarristas cuando las guitarras mienten metafóricamente y si no pero es la guitarra miente que significa la afinación la afinación la afinación que no dice bien la nota no está aumentada o le falta la entonación no 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 afina no afina ni en tabas ni octavadas ni en cuanto a la armonización no en los tonos tocó el instrumento y sé que es muy importante la afinación es lo principal casi del instrumento para que brinde armonía sobre todo en los acordes y que salga redondo el sonido también no y suenen los armónicos por simpatía cuando el instrumento afina o sea que en principio a mi primera pregunta estás no recomendando comprar en casas de música sería el primer paso digamos lo que no hay que hacer entonces qué es lo que sí hay que hacer lo que habría que hacer es ir a un luthier y si se responsabilizan todo este tipo de medidas del instrumento no es como una obsesión que uno tiene con las medidas no de la afinación sobre todo ya te digo y la respuesta armónica no por eso si se utilizaban comprar un instrumento puede acercarse a un luthier sería lo ideal no puede haber varios modelos que hacen luthier que no tiene que ser de la mejor guitarra de concierto puede haber guitarras económicas que van brindando lo que podría llegar en un futuro adquirir una guitarra concierto perfecto eduardo me gustó eso que dijiste de que vos tocas la guitarra es decir que vos probas tus propias guitarras es decir que vos no lo haces en un modo solamente teórico si toco la guitarra y aparte si sobre todo ya te digo la elaboración del mango para la mano izquierda es muy importante es muy importante para la ejecución para la comodidad y bueno y todo lo que eso a la marca no entonces digamos el primer paso sería lo que no hacer que es ir a las casas de música el segundo paso nos está recomendando ir a un luthier que es un artesano que hace la guitarra a tu medida te va a permitir lograr un sonido mejor más redondo más afinado una calibración del instrumento etcétera etcétera y en el caso que después de este vídeo alguien de la audiencia se interese en tu trabajo y le gustara probar tus guitarras o encargarte una guitarra porque debería encargarte esa guitarra o cuáles serían las características de tu trabajo bueno carlos y si yo el tipo de guitarra que algo es un sonido que me gusta a mí también va más baritonal no como la tipo clásica española que tira a un sonido más brillante a mí me gusta más sonido baritonal más redondo con cuerpo sobre todo graves y agudos también no los agudos tienen un cuerpo redondo con un timbre de calidad una construcción sólida y sobre todo el mango un mango bien cómodo para sobre todo para la mano izquierda que hace muchas cosas muy complicadas también tocó la guitarra y me he dado cuenta de muchos tonos muy difíciles para realizar limpios y con sonido más agradable eso es lo más importante que no es lo común de las guitarras de concierto y eso que es un dato muy interesante que vos tocas la guitarra y que también podemos ver aquí en youtube tus grabaciones tocando en dúo en solista eso te da una perspectiva muy diferente contame cuáles son tus referentes en la lutería quiénes son para vos las personas o los los maestros luthier de la historia que significaron para vos una guía principalmente los los mayores referentes son del siglo 19 y comienzos del 20 no antonio torres fue uno de los máximos en cuanto a la construcción de la guitarra actual no hizo la plantilla creó la plantilla el formato de la guitarra actual y bueno y otros constructores como enrique garcía y sobre todo francisco simplista que es lo que yo sigo esa línea por el tema del sonido el timbre sonoro que han logrado estos exímios constructores con respecto al sonido no el timbre y la calidad sonora no solamente el timbre la calidad del instrumento esa creación que tienen en las manos esos artistas de buscar un sonido sublime con mucha calidad sonora que es una construcción digamos basada en la en los referentes antiguos de la guitarra los padres fundadores de la guitarra moderna una línea de guitarra tradicional antiguas y no es tan antiguo tampoco pero son guitarras de estilo antiguo es la línea que sigo yo tenemos que recordar que estas hoy día son guitarras de 25 mil 30 mil dólares son guitarras de colección valuadas en todo el mundo estamos hablando de torres de garcía y simplicio casualmente vivió en buenos aires no vivió en argentina me equivoco eduardo creo que estuvo un tiempo viviendo y después por intermedio de domingo prats se trajeron muchos instrumentos para la argentina como así también de enrique garcía claro que historia no que rica historia esa de las constructores de luthier primero me quedó picando una pregunta baritonal que le llamas baritonal y la segunda pregunta es a que le llamas construcción sólida bueno el sonido baritonal es un sonido terciopelado no como las guitarras que se fabrican ahora muy estridentes que sea agradable auditivamente ese es el tema de lo baritonal cuerpo sonoro que tiene el instrumento cuerpo redondo sin perder el agudo que responda viendo a los armónicos por simpatía eso es importante también que le dan variedad de timbres variedad tímbrica cuando digo sonido baritonal no un sonido más más redondo no estridente más tirando a lo grave no como una guitarra moderna por todo española que son tiran más a una afinación de la tapa armónica que resuenen más los agudos que los graves los graves salen muy nasal en las guitarras modernas yo busco lo contrario un sonido más redondo a terciopelado y que se pueda con la interpretación en manejar el sonido del instrumento dominar el sonido hacia lo que uno quiere no como en estas guitarras modernas que salen muy potentes pero indomables en sonido y ordinario algunas veces también aunque sea potente un sonido ordinario sí sí obviamente que estamos hablando de una visión personal potente pero ordinario me quedo con esas palabras y me quedo con la incógnita que le llamas construcción sólida construcción sólida sobre todo en la caja acústica construcción sólida sobre todo en los espesores por el fondo le doy un espesor un poquito más grande más grueso para que responda rápido sea espontáneo y despida enseguida el sonido del instrumento construcción de las barras internas también las contrafajas que son los refuerzos internos eso tiene que ser sólido para mi gusto igual así el mango también a los tapazones le doy un espesor más elevado que lo común para la expresa del sonido el sonido sale más espontáneo más firme y responde a lo que quiere el intérprete la tapa armónica no la tapa armónica es con expresores muy finos eso también lo voy a hablar después vuelvo sobre tus propias palabras para hacer dos preguntas que por ahí la audiencia no saber una vos decís que hay instrumentos que no te gustan que son las guitarras estas modernas que pueden sonar buscando esa potencia que quieren buscar terminan siendo guitarras con un sonido según tus palabras ordinario estridente bueno cuál es tu opinión sobre estas guitarras hoy que aparecen en de moda que son las guitarras mango millenium smallman de doble tapa carbono todo esto que ahora está como en boga contame para los que ya digamos están buscando cambiar de guitarra cuál es tu opinión sobre todo esto no no comparto este tipo de guitarras yo sigo la tradición de los grandes de ustedes del siglo pasado no 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 comparto con con el mango de otra forma en castrado de otra forma he probado y no no a mí no me agrada no me agrada no me agrada son instrumentos potentes pero son como indomables indomables interpretativamente en cuanto a los timbres y un sonido algunas veces ordinario como ya te digo no son todos los agudos salen con potencia pero ordinar manijables no podés matizar muy poco lograr en cambio de timbres instrumentos me parece que la guitarra en instrumentos más íntimos que podés lograr cosas que con otros instrumentos no está muy en comunión con el cuerpo con uno y por eso logras distintos matices colores no es cierto contame querido Eduardo me dijiste que la tapa vuelvo a tus propias palabras tienen una afinación antes de pasar a la próxima pregunta cómo es eso de que la tapa tiene una afinación le podés explicar a la audiencia al público cómo que la tapa de la guitarra tiene una afinación sí la tapa cuando está encolada ya en el instrumento da una nota la nota que yo trato de buscar siempre es un fa, fa sostenido está en esa relación puede ser un mi también un poquito más grave y las guitarras españolas contemporáneas tiran a una afinación de la un poquito más aguda cuando está la tapa encolada porque algunas veces hay gente que se fijan que buscan una nota cuando está sin encolar y después cambia cuando encolada el instrumento eso es lo que yo busco, por eso la afinación eso lo dan los espesores, las varetas, el ritmo de espinetas eso es lo que le da la nota final en el instrumento cómo logramos esa afinación, es el espesor, es más fino y otra cosa, que alumnos o algunos incluso colegas me dicen pero ese bombé que hace la tapa, esa panza que hace la tapa es un error de construcción vos qué opinás de ese tema, cómo es tu construcción de la tapa y con respecto a los espesores y esa panza, ese bombé que hace atrás del puente no, no, eso se ha tomado como un error yo creo que es una cosa del instrumento que he buscado el luthier he visto guitarras Simplicio con esa deformación porque son tapas muy finas, de espesores muy finos un milímetro y medio, dos milímetros pero lo buscaban a propósito y llega un punto que se estabiliza en ese formato por eso lograban calidad y ya te digo, sonido y colores esta es la guitarra, una manera muy fuerte, de ébano exótico la caja, bueno la tapa armónica es de pino a veto donde se hace el bombé de la guitarra, en qué parte el bombé se hace acá en el puente, lleva un poquito de abajo de las cuerdas se hunde un poco hay guitarras que son un poco más exageradas, pero otras no tanto generalmente las guitarras antiguas hacían ese trabajo usar el instrumento para que quede estacionado en ese formato pero tienen que ser calibres muy finos y los varetajes también muy sutil y espesor ¿A qué le llaman el sustain de la guitarra? Bueno, yo le llamo el sonido, el instrumento, sobre todo los agudos que es difícil prolongar, ese es el sustain del instrumento y lo que le da eso es la firmeza de la caja y la firmeza del mango pero lo he visto en instrumentos, ya te digo, de gran jerarquía como el simplicio, empezó a investigar en espesores, sobre todo el fondo espesores más gruesos y los diapasones también con espesores más elevados para la firmeza del sonido Entonces, querido Eduardo Robles gran lutir argentino, ya damos el llamado para que aquel que quiera contactarse, ahí puede escribirme a las direcciones que dejo en la descripción de este video, para poder contactarse tanto con Eduardo como conmigo. Bueno, entonces, estábamos en la parte en que, digamos, el encolado era muy importante, me dijiste antes de este video. ¿Por qué le das tanta importancia al encolado? ¿Qué cola usás? ¿Qué tiene de especial o particular el encolado en la estructura de una guitarra? Siguiendo la tradición antigua, sí, con el encolado, con cola caliente, son gránulos que se ponen al baño María, se disuelve, que es a base de huesos, cartílagos y de animales, ¿no? Cola animal, se llama Esa cola hace que las maderas se unan sin dejar la película que deja la cola vinílica moderna, y esa cola vinílica amortigua un poco las vibraciones y no produce la espontaneidad del sonido. Esta cola caliente las une a las maderas como si fueran una sola madera, ¿no? No. La cola queda como unida a las dos maderas, no produce ningún amortiguamiento de la vibración. Lo noté porque yo trabajé con cola moderna, cola vinílica, y después que empecé a usar la cola caliente, percibí que respondía mucho más el instrumento. Hay que trabajar con temperatura, calentar las maderas, sobre todo las maderas duras, sobre todo las dejo cuatro horas pensadas. La cola esta sintética que se usa hoy en casas de música, porque esa cola sintética es en cola todas las guitarras que ahora están de moda, ¿no? Claro. Pero no transmite también el sonido entre las partes de la guitarra, entonces, por lo que me estás diciendo. Claro, claro. Amortigua la vibración, le quita un poquito de vibración al instrumento, sí, sí, sí. Se nota más en las grandes guitarras de calidad, ¿no? Bueno, entonces, Eduardo, el tema del encolado, que era muy importante con respecto a, digamos, a la estructura de la guitarra, cómo transmite ese sonido, ¿no es cierto? Pero, ¿qué me podés decir del lustre? El lustre también es muy importante porque ahora las lacas que están usando son muy duras. Yo uso goma, lacas, son escamas que se disuelven en alcohol fino y se lustra a todas manos. Es el famoso lustre francés que le decían antes, ¿no? Lo nombraban así, lustre francés. Es el ideal para los instrumentos, porque se adapta a la vibración de la tapa armónica, sobre todo. Pues yo he visto guitarras laqueadas con lacas sintéticas y se quiebra la laca al vibrar, va quebrando y va formando como una especie de agritamiento del lustre, como una araña, como la losa, como la losa cuando se pone vieja, forma esa, que se quiebra la laca por no tener movimiento. Y le da un aspecto muy frío, la laca estética, un plastificado a la madera que no se adhiere a la madera. La goma laca es distinta. La goma laca le da brillo, pero pareciera que fuera de la misma madera todo. Eduardo, y cuando vamos a las casas de música y encontramos esas guitarras pintadas de verde, de rojo, ¿cómo las pintan? ¿A pistola? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Cuál es? Está pintado a pistola, a soplete, sí. Es como una especie de auto que cuando pintan los autos a soplete, agarran 100 guitarras y las pintan todas a la vez, sí. No, 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 es malo, malo. Para el sonido también es malísimo. La vibración tapa también los poros, es un material sintético que no se amalgama a la madera. Entonces es una serie de detalles, digamos. El lustre, el encolado, la selección de las maderas, porque nos hablaste de eso también. Sí, la selección de las maderas, el encolado, el lustre, todo es un mundo de detalles que en el concepto final te da el sonido del instrumento, la calidad sonora, ¿no? Eso es lo que le da. Claro, porque una sutileza acá, un detalle acá, otra sutileza acá, hace un gran detalle. Va sumando toda una serie de detalles que después está la respuesta del instrumento, ¿no? La diferencia de los instrumentos. ¿Y qué opinás de esas guitarras de nylon clásicas que te la venden, pero con un corte en el casillero 12, 13, 15? ¿Qué opinás de esas que vienen con micrófonos? ¿Le saca sonido? ¿Le da sonido? ¿Cómo es eso? No, esas son guitarras más vale estándar y hechas de fábrica. Yo por mí no me gusta ese concepto de guitarra. No le brinda nada. Son guitarras para ser entufadas porque no tienen la capacidad sonora de ser de gran calidad. Digamos, como no proyectan el sonido, necesitan micrófonos externos. No, y aparte no tienen ningún miramiento de nada, ¿no? De construcción, sino el arte de la construcción internamente, ¿no? Bien, Eduardo, para ir cerrando, te agradecemos mucho la presencia en el canal, pero vos sabés que mucha de nuestra audiencia a veces está empezando a tocar la guitarra y dice, bueno, pero si yo me meto en una guitarra de luthier, voy a tener que hacer una gran inversión de golpe o voy a tener que poner una suma sobre la mesa demasiado fuerte que ahora no tengo. Pero en realidad lo que hemos comprado guitarra y nos dedicamos a vivir de la música, sabemos que un luthier te mete en una lista de espera, ¿no es? Que te la hace de un día para el otro. En ese transcurso vos podés ir pagando en cuota. ¿Les podés contar un poquito a la gente cómo es eso? Sí, sí, se puede pagar en 10, 12 meses, sí, eso lo voy haciendo, voy haciendo el instrumento, que ya tiene una demora de 12 meses, sí, aproximado, sí. Y se puede ir pagando en cuotas, ¿no? Puede ser cuotas de 10 o 12 meses. Al final, digamos, en la casa de música, ¿qué se termina pagando, en mi modesta opinión? Se termina pagando el local de la casa de música, los vendedores de la casa de música, la publicidad de la guitarra, la marca de la guitarra, el transporte de la guitarra, la luz, los impuestos del gobierno, etc. Y todo eso, Eduardo Robles o cualquier otro luthier artesano lo pone en función de la calidad de los materiales y te la llevas vos a esa calidad. No es que vos estás invirtiendo más dinero, digamos, y que al final esa calidad se pierde en otras cosas. Se la queda vos un instrumento que aparte después, supongo Eduardo, que tendrá mejor valor de reventa, porque la guitarra de madera más ciza, siempre tiene una reventa más buena. Al contrario, al contrario, se valoriza, no se desvaloriza ese instrumento artesanal. Y ya, las fábricas pagan el alquiler local, de venta, de todo, los impuestos y todo. Colocan en el instrumento todos esos gastos externos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Ya te digo, sí, se puede pagar en 10, 12 cuotas, sí, eso no hay problema. Entonces ya le decimos a la audiencia que es muy importante saber que una guitarra de luthier tiene enormes beneficios para el que empieza, el que está en el medio de su carrera o ya quiere ser profesional o es profesional. Que digamos la selección de las maderas es infinitamente superior, como nos describiste durante este tutorial. Segundo, la cantidad de detalles. El lustre, la cola, el varillado, el espesor, los espesores y cada una de las, ¿no es cierto?, de las estructuras de la guitarra. Es la comodidad de la mano. Y finalmente que todo lo que pagás de precio no va a parar al gobierno, al alquiler, a los empleados, a la publicidad de esa guitarra. Si no va a parar en la calidad final de tu instrumento, que te la llevas a tu casa para vos y con el tiempo eso se vuelve a valorizar, digamos, con el Correo de los Ángeles. Sí, efectivamente, sí, sí. Eduardo, concluyendo, te agradecemos mucho y a toda la audiencia saludamos por habernos seguido. Eduardo, dejo aquí en la descripción tus datos y también los míos para que quieran contactar y seguir aprendiendo y seguir, por supuesto, probando o empezando a encargar una guitarra de luthier que es muy importante para el crecimiento de cada uno. Muchísimas gracias a vos, Carlos. Y bueno, sí, sí, estamos siempre en contacto y en otra oportunidad vamos a seguir haciendo algún video así para seguir explicándole lo que se necesite. Y sí, porque a veces no es la diferencia de precios, sino de educación. Así que hay que seguir educando a la gente. Muchísimas gracias, Eduardo. Y como siempre a la audiencia le digo lo mismo, si quieres un cambio positivo en tu vida, no pongas fecha en el almanaque, tu cambio comienza ahora. ¡Viva la música! ¡Chau!